El último café que nos tomamos Está endulzado con tus mentiras Me siento como un artista frustrado Si aún no tengo la musa que me inspira Me dejaste solo Ella jugó conmigo, conmigo Y aunque no guardé rencor de lo que ella me hizo No me olvidó Me engañaste y te reíste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarme? De lo que perdí ¿Cómo seguir así? Si me engañaste y te burlaste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarte? Me duele tu traición ¿Cómo hago pa' seguir? Es el, es el Piper Su amor fue un delito porque el robo a mis sueños La dama que yo quise con él se me escapó Yo queriendo ser Romeo, tú viviendo otra aventura Con otras travesuras que no me llegan a la altura Y jugaste con mi amor, amor, amor Estoy arrepentido de darte el corazón Y siento dolor, dolor, dolor No solo porque te fuiste, sino porque él gana Y aún así no te guardo rencor Y es que pa' sarte sincero Vi mi vida entera por eso Me engañaste y te reíste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarme? De lo que perdí ¿Cómo seguir así? Si me engañaste y te burlaste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarte? Me duele tu traición ¿Cómo hago pa' seguir? Para, 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 que les cuento Qué tarado, cómo te compré ese cuento Que me bendiste Una ilusión Y ahora estoy solo en un bar Tomando y perdiendo el tiempo Sé que te fuiste Pero cada canción a tu piel Me hace acordar Veo tu número y me tiento Y te quiero llamar Pero es en vano Ya sé, no vas a contestar Nena, lo intento Ya no puedo seguir Te robaste lo que había en mí Y aún así no te guardo rencor Y es que pa' sarte sincero Di mi vida entera por vos Me engañaste y te reíste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarme? De lo que perdí ¿Cómo seguir así? ¿Cómo seguir así? Si me engañaste y te burlaste de mí ¿Cómo hago pa' olvidarte? Me duele tu traición ¿Cómo hago pa' seguir? ¡Me duele tu traición! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video